Si este video llega a los 10.000 likes en 24 horas, abrimos todos estos sobres para poder conseguir a Ronaldo Nazario, a Lionel Andrés Messi, también tenemos a Gullit, y como pueden ver hay muchos jugadores, de 97 de JRL, de 96, miren hay Bellingham, y miren también el bicho, también tenemos al bicho, así que ya saben, si este video llega a los 10.000 likes. Como saben acaba de salir nuevo intercambio de los Totis NFC Mobile, donde podemos conseguir totalmente gratis a Vieira, que acaban de poner en este nuevo sobre, también podemos conseguir totalmente gratis a Virgil van Dijk, Kylian Mbappé, Erling Brod Haaland, y también al Goat, a Lionel Andrés Messi. Así que el día de hoy vamos a abrir muchos, pero muchos sobres asegurados de 95 de JRL, y no solamente vamos a abrir ese sobre de 95, porque también vamos a abrir el sobre de 96 a 97 de JRL asegurado. Y en ese sobre tenemos a Cristiano Ronaldo, Rubén Díaz, Carlos Alberto, y también tenemos a Erling Brod Haaland, de 97 de JRL. Así que el día de hoy chicos vamos a abrir muchos, pero muchos sobres. Y también chicos, quiero que comenten ahora mismo que jugador les salió en este intercambio de 95 de JRL. Y también de 96 a 97 de JRL asegurado. ¡Sí! Y también chicos, no olviden suscribirse al canal, como pueden ver, nos falta menos de 15 mil suscriptores, para poder llegar a los 800K. Así que chicos, una vez que lleguemos a los 800K, vuelvo a traer mejorando una cuenta. Así que ya saben chicos, miren que está suscrito al canal. Y bueno chicos, acaba de salir el nuevo intercambio de 95 de JRL asegurado. ¿Dónde pusieron? Uy, miren, tienen a Vieira, Teo Hernández, Virgil van Dijk, Bellinger, Kylian Mbappé, Rodri... ¡Uh! ¡Messi! Está Messi, también está Erling Brod Haaland. Messi de 95. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, uff, miren chicos, pero hay muchos, pero Messi es Messi. Así que el día de hoy vamos a abrir muchos, pero muchos sobres de 95 de JRL asegurado. Eso me prende. Y vamos, empezamos. Uff, miren, aquí tenemos muchos. Aquí tenemos muchos. Vamos, ahora sí. Ahora sí, vamos, jugador Totti. O de los Rivals. Ojalá que sea de los... Ojalá sea bandera de Argentina, por favor. Bandera de Argentina. A ver. ¡Francis! ¡Kylian! ¡No! Ese icono, pensé que era Kylian. Y Vieira. Él, él, él. Está bien, está bien. El último. Me salió el último, de primera. Chicos. El jugador que lo pusieron. Y miren cuánto vale. Miren cuánto vale este crack. Chicos, miren cuánto vale. No. Chicos, estamos empezando muy bien. A ver, vamos a ver si... Uff, hay muchos. Hay muchos, pero el precio de este jugadorazo es muchísimo. Bueno, vamos, seguimos, seguimos, crack. Ahora sí. Vamos con el siguiente intercambio. Por favor, por favor. Ya, ya me diste a Vieira. Ahora, por favor, dame a Messi. Siempre Messi o a Kylian Mbappé. O podría ser Hernández. Podría ser igualmente. Hernández, a ver. Uff, pero hay muchísimos. Hay muchísimos. Pero igual, vamos. A ver. Ahora sí. Español. ¿Quién? ¿Rodri? Sí, chicos. Me salió Rodri de los Totis. Como pueden ver, vale 52 millones. Y si se puede vender, creo que no. No, no se puede vender. Pero podríamos utilizarlo para el siguiente intercambio que se viene la siguiente semana. De 96 a 97 de Kylian le ha asegurado. ¡Qué buen servicio! Y bueno, vamos con el último. Por favor, dame uno bueno. Dame uno bueno. Ya, con eso terminamos. Bueno, o sea, terminamos en esta cuenta. Terminamos en esta cuenta porque hay muchas cuentas para abrir. Por favor. Kylian. ¡Kylian! ¡Kylian! ¡Me salió Kylian, chicos! ¡Sí! ¡Me salió Mbappé la tortuga! ¡El Donatello, chicos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está muy bien, chicos! ¡Me salió Kylian! ¡Ay! Futuro Balón de Oro. Un video más, mi gente. Me gustaría saber de dónde tú pides el tiempo viendo mi video. Como pueden ver, hay muchos disponibles, pero yo creo que sí se va a poder vender. Sí, sí. Y aparte no va a bajar el precio. No va a bajar mucho como los otros jugadores. Vamos a abrir en esta cuenta este sobre donde igualmente está Messi. De 95 de GRL. A ver, a ver, como pueden ver. ¡Uf! Y estos... ¡Miren, miren! Este Messi no hay. ¡No hay! Así que vamos a abrir. Como pueden ver, tiene muchos puntos de división Rivals. Así que vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será que me sale? Aquí uno bueno. A ver, eso lo vamos a ver ahora. Camina. Es de la Champions. ¿Quién? ¿Huminson? No. ¿Quién, quién, quién, quién? No, chamada, chicos. No. ¿Qué estaba ahí por detrás? Me da a... ¿Huminson? Ahí está, Huminson. Y... No. Después, puro feísimo. A ver, seguimos. ¿Será que nos da aquí algo bueno? A ver. No. No, chicos. MC. No, chicos. No, no te da nada. Miren, a Keita de 88. De Jereli por detrás. A Oshimen. Rafa. Y, miren, Sadio Mane. ¡Está bien! Y seguimos con el intercambio. Vamos. Por favor, que me dé uno bueno. Ya me dio a Vieira. Es uno de los mejores, pero... Quiero a Messi. Y también me dio a Kylian Mbappé. Chicos, vale. Vamos. Ahora sí. Vamos con este. Bueno, continuamos con el intercambio asegurado de 95 de Jereli. Asegurado. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué jugador es? Es ícono. Ícono. ¿Quién? Delantero. Puskas. Me salió Puskas, chicos. Puskas. Vale, vale, vale. Y vale 71 millones. ¿Se puede vender? A ver. Uf, hay muchísimos. Hay muchísimos, chicos. Pero vale. Me salió Puskas. Ya. Está bien. A ver, vamos con el siguiente intercambio. Por favor. Jugador Toti. Toti, 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 Toti. Messi, Messi. Bandera de Argentina. Argentina, Argentina, Argentina. Cristiano. No. No, chicos. Rubén Díaz. Me dio a Rubén Díaz. Y miren, no se puede vender. Efectivamente hay muchos jugadores de Rubén Díaz. Ahora yo qué hago con esta mierda. Yo sé que aquí nos va a salir un buen jugador. Vamos, por favor. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojalá me dé uno bueno. Ojalá me dé uno bueno. De los drivers. ¿Quién? Mohamed Salah. Portugal, ¿quién? Delantero. Cristiano. El bicho. Me salió el comandante. El sur. Chicos, pensé que no iba a salir. A ver, a ver, miren. Vale 117 millones. 117 millones. Y miren. Hay muchos, hay muchos. Pero es el comandante, chicos. Es el bicho. El comandante. El más guapo. Yo sé que aquí me va a salir Leónelo Andrés Messi. Vamos. Como pueden ver, aquí tenemos para los tres. Para los tres intercambios. Ahora sí. Por favor. Por favor. Camina. Es de los totis. Kilian. No. Vieira otra vez. Me dio Vieira nuevamente, chicos. Del 95 de JRL. Están regalando bastante a este jugador, chicos. Sí, sí. Están regalando. Miren, vale 300 millones. Y miren. Hay muchísimos. No. Están regalando bastante a este jugador. A ver, vamos nuevamente. Por el siguiente intercambio. Vamos. Vamos, por favor. Totti. Bellingham. Bellingham. Sí, chicos. Sí, Bellingham. De 95 de JRL. Vale, 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 chicos. Y miren, vale 73 millones. A ver. Difícil de venderlo, pero es Bellingham. Y bueno, seguimos. Seguimos con el intercambio. Por favor. Aquí. Sí da uno bueno. ¿Hallon? 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 Sí, chicos. Me dio a Erlen Brod-Hallon de 95 de JRL. Chicos. Miren. Uf. Erlen Brod-Hallon nos acaba de salir totalmente gratis. Aquí tenemos a Erlen Brod-Hallon. Lo vamos a poner a su plantilla titular. Ya no salió Cristiano Ronaldo, ya no salió Kylian Mbappé, Vieira y también Erlen Brod-Hallon. Y también Bellingham. Ahora solamente nos falta Lionel Andrés Messi. Vamos. Yo sé que aquí está el Goat. Chicos, aquí está el Goat. Chicos, ya abrí muchos sobres. Ya hicimos bastantes intercambios y no me sale Messi. Es difícil, chicos, Messi. Otra vez. Otra vez Erlen Brod-Hallon, cracks. Me salió dos veces. Erlen Brod-Hallon de 96 de JRL. No lo celebré como debería porque ya me salió más antes, cracks. Aquí tenemos al androide Erlen Brod-Hallon. Y llegó el momento de hacer el intercambio de 96 a 97 de JRL asegurado. Jugadores Utotti. Donde nos puede salir Cristiano Ronaldo, el bicho. Chicos, el comandante. Si sale a Portugal, ganamos. Ah, no, no, no. También tenemos a Rubén Díaz que es portugués. A ver, a ver. Gullit. Erlen Brod-Hallon. Vale. Como pueden ver, tenemos para dos. Sí. Para dos intercambios asegurados. Así que de una vez empezamos. Vamos. Vamos con el primer intercambio, por favor. Dame al bicho. Dame al comandante. Al bicho, por favor. Vamos. Y llegó el momento. Vamos, jugador Totti. Utotti asegurado. Ahí está. Sí. Bandera D. Brasilero. ¿Quién? ¿Quién estaba Roberto? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Chicos, de 96 de JRL. No. No puede ser. Me salió este jugadorazo, pero... No, no. Yo quiero otro. Yo quiero otro. Otro. Miren, vale 75 millones. A ver si se puede vender. Uf. Sí se puede vender. Sí se puede vender, chicos. Ahora sí, vamos con el siguiente intercambio. Seguimos. 96 a 97 de JRL asegurado. Por favor. Que me salga un jugador bueno. Por favor. Ya no, ya no. Bandera de Argentina no. Digo, de Brasil no. Vamos, por favor. Llegó. Por favor. Dime, 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 dime. No puede ser. No puedo creer, chicos. Esto es una estafa. Miren. ¿Qué jugador me salió? Chicos, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Me salió Carlos Alberto. Dos veces. Chicos. Qué estafa. Y bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Si es así, ya saben. Revienten ese botón de like. Como vieron, abrimos muchos, pero muchos sobres asegurados. Donde nos salieron jugadores épicos. Y también, chicos, quiero decirles qué jugador le salió en este nuevo intercambio. Que acaba de aparecer de 95 de Jerele. Y bueno, chicos. Ahora sí me despido. Nos vemos en el video. O en otro reto de FC Mobile. O de FC 24 en consola. Que ya se vienen pronto retos. Chao.